¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Tus piernas lloviendo, yo tu cuerpo nadando más Hoy tengo ganas de más, salí con ganas de ti Dime si se puede más, estaba laco por perrearte Es que tú estás dura, ese culito yo lo guardé Porque es mi cura Sigo pensando en ti, sigo con ganas de ti, mamá Porfa, mándame así, como si fuera la última Ella ya queda desde el intermedio A su vez lo dejó, se quedaba a medio hasta abajo, te perreja Luego te mira seria, dejarte con las ganas Esa es la estrategia, con cualquier cosa que te pongas, mami Como quiera, todo el mundo va a mirarte No tiene freno, mi moto, mami Con tanta curva voy a estrellarme Con el top con la falda No te queda bien, pero más me gustan tus nalgas No tiene chisme, nunca se enfanda No se deja ver, pero se le nota su tanga Escuchando reggaetón, en un capsulón La nota en plutón, le quita el botón Estamos en dirección a la habitación Estaba loco por perrearte Es que tú estás dura Ese culito yo lo baile Báila y me cura Sigo pensando en ti Sigo con ganas de ti, mamá En la pared, báilame así Como si fuera la última Chupón en el perro 120 en la avenida Tú sabes que soy un perro Nada suavecito sin morderlo No hay melodio, pero después de este feeling ya hay entierro Dale más duro, dime, dale más duro Guárdame la cuarta que le trae sin seguro La choriz le gusta mi flow Lo que cuando el DJ le ve ya que alentó ¿Dónde estás? Esta noche está pa' castigarte ¿Dónde estás? De abajo quiero calentarte ¿Dónde estás? Esta noche está pa' castigarte ¿Dónde estás? Ya yo salgo a buscar Estaba loco por perrearte Es que tú estás dura Ese culito yo lo guardé Porque me cura Sigo pensando en ti Sigo con ganas de ti, mamá Porfa, bailame así Como si fuera la última Má, ey Í Te loco De la de todas De las mejores voces del género De la GZ homie, the fucking remix